hola carmen hola carmen fíjate que a mí no me gusta el agua este papel esto es lo tito eran de mi favorito cuando estaba niño con chile y de verdad esto esto es lo que terminaste el año pasado así si le damos vuelta para qué lado para este lado de madera me está decepcionando mire que no es mira ahí tiene razón julio porque el año pasado me acuerdo que tenía una yo escuché a chula que te dijo falta la pluma pero no pensé que le fuera a poner esto la pluma si la tenía que partir por la mitad saca la otra y ponerle una aquí una y la otra aquí ven porque son tres alas las que lleva se busca un cordel de hilera y se maneja así ves si no tenés nada más porque si no pega lo que así ve que quede bien puesta aquí esto esto tiene que ser recto a la carmen a la carmen como no lo como no 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 lo como que te dejen en la cabeza con la punta mamá mira que vende en salsa rosada salsa rosada cuando 6 cuando yo traigo 6 cuánto digo tres o seis seis no se concha para uno enterito para ella nombre a esta hora no y ok nadie se paga ya o después a mí uno en salsa rosada para mí pero no llegó para mí no porque era mucho para un churro era mucho para vos yo no quiero que te engordes porque el señor está preguntando cuántos cocteles de camarón en salsa rosada levanta la mano cuatro de camarón en salsa rosada qué a cambio voy a ir a ver vaya para mí 2 y ya no tres voy a pagar tuyo también más y la pancho comando de camarón salsa rosada muy hipócrita y así no me gusta de comer ya y juguemos este no nos vamos a poner allá y lo vamos a poner esto detrás de la puerta o sea que la puerta no importa va a ser un nivel de dificultad mayor no porque aquí van a ver van a ver protección civil va a estar diciendo por favor de la alcaldía de su sitio para que la flecha por lo menos aliada un poquito el paro de la que no haya resistencia y mero y mero la dificultad te va a servir para que encuadres entre el marco de la puerta y el otro yo soy campeón mundial de arco libre de verdad no me cree pues pero el nivel mundial de año no sé mi imaginación 2024 se puede se puede para que no haya peligro que le vayan a pegar a una persona que pase ahí bueno que el diablo es diablo va a no es mentira esta flecha puede matar a alguien casi mataban a la carmen ni cuentas de dios así te pasó el diablo vio la película de son como niños 2 ya beba ajá si dijo fíjate me voy a echar la carmen dijo tiró la flecha desde aquí allá cayó mira y vos en la pal pasaste no 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 es que no hay pruebas no hay pruebas si ya ya hay de amarrarla y con algo del otro lado si no van a hacer balas no me refiero que para que el viento no la bote pues ni la mueva vaya hoy sí ya hoy sí vaya ok ok entonces ahora sí vamos a comenzar ah es cierto no como hacer en grupo papá decirle algo a este bicho ay que bicho más sobado espera espera cama 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 me dice sobado me dijo no cama cama su sobrina me dice sobado pero al menos no lo ando dejando tirada miren no se muerda pero al menos la mierda se muerda con que mira a ver mira a ver mira a ver con que no dice nada y que se estaba matando a él con los mp que se echaba a diar ¿cuánto se echaba a él? por eso ¿cuánto se echaba a él? ah una me pezó va en otro no más no más aquí están las tres fechas primeras que va a usar miren ah está rico no lleva ni polvito si es puro monstruo no más no lleva si estaba cargado no está cargado pruebe de este dame dame el paterno sabe cuando está cargado de polvito yo también viejo bien no está cargado hija ya hay que ganar de un polvo sapo confirme yo no entiendo a la gente como puede sapo quítale la cara pero es rico es rico es puro monstruo es lo que estoy diciendo yo ¿qué es? llego gos no solo probalo no gos forma de pedir le ha gustado el gancho le ha gustado le ha gustado a Julio no dice que le iba a pedir un arco no digo un uli no se que pues es que me lo trajo es que me lo trajo es que me lo trajo es que vos monster gati querías a mi pan no me va a dar es que la ati di a la llena y me lo notaste ah vaya está bueno está bien con la llena no es que será monster usted parece Diego vos que era suyo le digo no si cae mal a la otra va y le echas más poquito ya no hay uno traía nada más no ves que nos hemos y la hielera está repleta de hielo y nosotros con la llena hasta abajo estaba y va a buscar y yo que te iba a invitar al de la tarde imagínate pero hay red bull ah pero red bull no es lo mismo aquí hay una tienda cerca con polvo hace el AMP recio ah no está buena la distancia de aquí va de aquí de aquí de aquí de la grama claro como oí lo que dice lo que dice Julio que no llega dice de verdad solo de verdad que solo eso se hicieron pues no diablo si la regaste imagínate 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 tiras una de esas va ahí está mal ubicada entonces porque si pega en ese cemento se llamaba si es que llega pues y solo 5 ya están y si es que llega llega es que cuesta es que cuesta ser estaba bien no tiene y de aquí va a ser no, míreme hicimos bastante viejo pero la 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 se les quebraba no, digale ahí a Chele de que el bambú estaba tierno yo le dije yo le dije que tanta potencia conseguí para de Brasil o si no de la grande ellas siempre echan una ramita delgadita ya va a fregar la primera solo yo le dije también de Brasil ahorita asustada no llega es que me movió por el viento pero la viriza no le hace mucho mucho porque está delgada quítate vos déjame traspásame bruta yo no la había visto yo le hubiera tirado porque no la había visto señora y ni iba a poder entrar imagíneme ver a Mato y yo sin saber quién se había gastado tío Foncho tío Foncho Jenny no llega ah ya jodido la primera no llega hombre que fracaso de donde está el tubo de agua si diablo mire pues yo tu experiencia de la mía de donde está el tubo de agua por ahí si no pues claro pero el diablo dijo que llegaba leísimo si queremos que la flecha no corra mejor pongamos el la flecha que es recta escúchame el diablo le dijo llega lejos y si llegaba lejos yo la vi que llegaba lejos pero el diablo hace esto ahí va a dar mi a la palo la van a pegar así no es que hay que calcularlo ese sí fue el viento se vio el que le tiró el diablo a la Carmen en coma por el viento es que también la forma es por las plumas como era para mí obviamente vamos a ver espérate espérate es chiripón es chiripa es chiripa de verdad no se lo metió nadie aquí es chiripa no